Claro, sí, sí, sí. Nos encontramos en Alija del Infantado, en el primer congreso del Carnaval de la Mañaza, donde hoy se van a representar los jurrus y los guirrias. Van a hacer una representación del folk tradicional que todos los años en esta pequeña localidad representan en los carnavales. Guerreros, no somos tan bomberos. Ah, pues contadme eso. ¿Qué es eso? ¿Jurrus o guirrias? Nosotros somos músicos. Vale, vosotros... Ah, jurrus. Músicos de los jurrus. ¿Y qué significa eso de jurrus y guirrias? Ahí el jefe de tu. Vale. ¿El jefe es este de aquí? Sí. ¿O usted? Mucho bien. El moreno. Bueno, pues cuéntame un poco de qué... Sí, tiro las fotos y después le cuento. Vale, pues tiro la foto. Los jurrus y los castrones. Sí. ¿Cómo tocas? No me digas que tocas con la mano. Tocas con... Sí, con la mano. Tocas con... 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 Piritos de guerra cuando está luchando ahí dentro. Son con los cambores canciones de... De guerra. Bueno, pues... Cuéntame usted un poco. Usted se llama... Pero me vas a grabar. Sí, para que me lo cuentes. Es... Ah, tengo que contártelo grabando. Claro, sí. Me llamo Victoriano Villar. Soy el presidente de la Asociación Cultural de Jurrus y Castrones de Aleja. ¿En qué consisten los jurrus y los castrones? Pues estamos representando la lucha fraticida que hubo entre las distintas tribus astures asentadas en el contorno nuestro y aquí se asentaron los egurrus. Por eso usted preguntaba de dónde venían los jurrus. Jurrus es... En una derivación de la palabra egurro. ¿Egurro qué significa? Era un astur. Ajá, ajá. Una tribu astur. Dependiendo todas directos de los astures. Y esto normalmente se representa en carnaval. Normalmente lo hacemos en carnaval, pero hoy, hoy en La Bañeza... Sí, porque... Llevan la semana preparando el congreso del carnaval. El congreso del carnaval, pero de máscaras antiguas. Máscara ibérica. Y está aquí Bélgica, España, Portugal, Italia. Y más o menos, ¿qué habéis hecho? ¿Qué representas? Representamos lo que hacemos en carnaval siempre. Es una lucha, es una pena que esté cerrado. Ya. Representamos la lucha que había entre los pueblos, entre las tribus, por el río, por el monte, para poder comer, y hacemos una parodia ahí de la lucha, y al final ganan los castrones, como todos los años, y al gran jurro lo colgamos y lo quemamos en la hoguera. Esta asociación se recuperó hace unos años, ¿no? Hace 20, 25 años. Esto se hacía en el pueblo. Aquí no ha variado nada. Ha variado una cosa. Que las mujeres no podían ser ni jurros ni castrones. Y ahora sí. Y ahora no queda más remedio que tenemos que ser mujeres y hombres. ¿Los trajes y las máscaras? ¿Se conserva alguna original? ¿Se conserva? Yo tengo una, gracias a Dios, no mía, la compré, de 1872. Pero con eso no se sale. Esa está conservada a flamuseo. En barco, y que tita ahí, que no se nos estrolla. ¿Y ahora las que utilizáis? Las máscaras las hace la asociación, otras las hacen los mismos socios, todas tienen que ser similares. Claro. Las trajes y mides son de lino. Sí, mi abuela tejía, lino. En Castrogalbón tenía un telar de lino. Y tengo todavía algún saco y alguna cosa así vestida. Y bueno, es lo que celebramos todos los años. La derrota de los jurros por los castrones. ¿Lo de las patas, eso tiene que ver algo, no sé, parece patas de cabra o alguna cosa así? No, son pieles, por desgracia, ya tenemos que recurrir a piel artificial, pero eran de conejo y de borrego, que se llevan las piernas para el invierno calentarse, porque ya saben cómo se vivían. Ah, claro, sí, sí. Las tiendas de campaña esas, de madera y lentisco, y allí estamos metidos. Bueno, pues muchas gracias por vuestro tiempo. Pero no puedes entrar adentro, el castillo verde. Este debe haber. Pues sí, leo el periódico y voy a ver, pero muy bien, muy bien. Y el campanero, mira. El campanero, este es el campanero que tenemos en la Puebla. Ah, hace tiempo se hacía algo de campaneros en el Orvigón. No me acuerdo. Todavía lo hacéis, ¿no? Todavía lo hacéis. Sí, sí. Bueno, pues... ¿Es una asociación ahora en Zamora de campaneros? Está bien que se conserven en estas tradiciones porque se han perdido... Oye, pues mira, en un momento se ha encontrado a varios, que ya vi a varios con el traje, que marchaban y dije, he llegado tarde. Pero bueno, por lo menos he entrevistado a alguno. Es dulzainero. Tocada dulzainero. En mi pueblo, Dori también, con los pandones aliados. Es dulzainero. Conozco yo a Dori también, sí. Amigo mío. Sí, ha tocado... Yo nada, yo no llevo el botífano para beber solo. Bueno. Mira, ahí hay rapaces. ¡Paneo, jerezano! Mira, ahí sale... Te explico. Dime. Del castillo no te voy a hablar. Si quieres te digo poca cosa. No, tipo... Bueno... De los pimentel, que fueron los que lo hicieron. Los ingleses lo quemaron. Los árabes lo quemaron. Vaya por eso. Y aquí todo el mundo venía a quemar. Ya, ya. Las piedras, el 90% son del castro que tenemos en... ¿Cómo se llama? ¿Tú? Peñamortero. Peñamortero. Allí tenemos el castro, lo teníamos. Desapareció toda la piedra. Y fue para edificar a la realidad que se habían tirado. Esos asentamientos, los tenemos los huesos, allí es donde vivían los currus, son llamados así por el Gran Curru, para pelear contra el pueblo que está asentado aquí en este rincón. Se hace la parodia, luchan y al final lucha el Gran Curru con un guerrero castro. El derrotado, y ahí todavía quedó una mano, le quedó una mano colgada y quemada. O sea que habéis hecho todo el acto aquí dentro. No, no, nosotros lo hacemos. Antiguamente se hacía por las calles. Claro. Pero llegó el momento de la inmigración, los años 50-60, empezó a faltar gente, faltar gente, que salían los currus y no tenían a quien jurrar. Es que no había nadie. De verdad, después pasan los años 70-80, la juventud se empieza a hacer con motillos, con coches, marchan para la bañeza, para el antruejo de la bañeza. Ya, claro. Bueno, pero ¿cómo te vas a quitar la capa? Hombre. Eso fue lo mal que hice, que tengo la espalda empapada. Y entonces lo que se consigue con eso, hacer un ritual del curru, reservando la antigüedad de lo que teníamos. Siempre reservando al máximo lo que podemos. Lo que podemos, que no es fácil. ¿Te pillo con la cara negra, si nada? Pero bueno. Es que acabo de quitar la ropa porque ya estaba cansado. Claro. Pues oye, pues muchas gracias a todos por atenderme. Es el último Castrón que hemos fichado. Muy bien. Una foto para que puedes hacerle. ¿Cuántos años tiene el más joven Castrón? No, sí, bueno, 12, pero cumplo 13 el 8 año. Ah, bueno, ya, ya. Bueno, que se consuelven las tradiciones. Venga, muchas gracias. Reconectado y muy bien. Muy bien. Sí, en la mañana y por el cabo en la... En la quema de la... ¿Dónde, en qué zona vais a empezar? Eh, salimos del colegio de José... San José. Ah, San José de Cala. Sí, del cuartel de la barra de Ciriluna. Ahí salimos y se quemará en la avenida esa, de la rotonda. Sí, ahí tienen puesto el... Pues ahí se quemará, se hará el ritual y listo. Él es el gran Castrón, pero a ver... En el primer momento. Él es el gran líder gurú. Ah, vale. Jurru. 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 Muy bien. Son los de cordero, pero la capa si es de piel de verdad... Pesa lo suyo y da cara... Y quieras que no, al ser de verdad da más calor, ¿eh? Bueno, en carnaval es que tenemos frío, pero hoy todavía que hace bastante sol, no me extraña. Hombre, ya te digo, cuando lo hicimos a las diez y media de la mañana todavía se ha agradecido. Bueno, sí, ahora ya empecé a refrescar a primera hora. A primera hora, lo de tener las lumbres y las capas y tal, empecé a decir, ahora ya no tanto. Ahora ya un poco de agobio da, pero bueno. Llevas veinte años manteniendo la tradición. Yo llevo veinte años participando, de hecho... Oye, ¿y la capa ahí eso cuánto pesa? Porque si es de piel auténtica y... ¿cómo decías? Pesa bastante, no sabría decirte exactamente, tampoco pesa, yo qué sé, diez kilos, pero algo sí que pesa. ¿Te llamabas? Yo Oscar. Oscar. Y algún cargo no. ¿Eh? ¿Qué representas tú? Yo, lo que es cargo no tengo ninguno, pero en la actuación suelo hacer del jurru mayor, que es el que llama a la batalla a los demás jurrus, participa en el duelo final y al que luego quema. Ah, vale. En la hoguera. Puedo correr y hacer todo bien y... Claro, ¿que llevas tres o cuatro años haciéndolo? Eh, de esta manera llevamos eso, unos cuatro años, pero lo que es el ritual yo llevo veinte años participando. Ajá. Yo, si buscas por internet jurrus, verás, hay una foto que me gusta mucho, que ven cuatro jurrus así, que está como escalado, que hay un niño, luego uno más grande, el niño más pequeñín, que será pues como de esta altura, más o menos, llegar hasta los pomos de las puertas, eso soy yo. Ah, ¿cuándo empezaste? Sí, ya os digo, desde los cinco o seis años, ya tengo 25 o 26, así que eso. Yo, participando, llevo unos veinte años. Bien. Hay gente que lleva más y algunos que van menos, pero yo, concretamente, veinte años. Llevo participando en esto y sigo pensando en participar hasta que no pueda manterme de pieza. Bueno. Pues muchas gracias. Estáis bien guapos. Estamos descenificando los jurrus al sol. Ah, sí, esa es nueva película. Bueno. No, sí, hoy lo digo. Desde la hija del infanto, Emilio García, para La Bañeza Hoy Televisión. No, sí, hoy lo digo. No, sí, hoy lo digo. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias. 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 Gracias.